saludos a todos detrás de la cámara antes del próximo vídeo sobre el resumen de noticias deseo hablar con ustedes del tema del presidente lukashenko del país de la república de velados o bielorrusia que ha estado muy activo durante el mes de octubre en titulares de noticias internacionales en el programa de andrew álvarez hablé unos breves minutos sobre este tema que quiero expandir en estos momentos mostrándole a ustedes los titulares que respaldan lo que dije en la noche del viernes y que les va a permitir a ustedes verificar dicha información como ustedes saben lukashenko ha utilizado la fórmula política del presidente putin para perpetuarse en el poder eliminando a todos sus opositores acusándolos de traidores y de corruptos desde que llegó el poder en el año 1999 hoy se prepara para volver a ser electo por séptima vez como presidente de bielorrusia que le permitiría estar en el poder por 30 años durante este mes él ha hecho unas expresiones públicas que vamos a mencionar número uno ha dicho que no aprueba que tropas de corea del norte estén en rusia con el propósito de combatir contra las fuerzas armadas de ucrania donde dicha aseveración no debe tener el visto bueno de vladimir putin en otras palabras su postura contradice la postura de vladimir putin número dos ha dicho que la presencia de tropas norcoreanas en el conflicto con ucrania indudablemente causa una escalada bien seria en esta guerra y que dicha escalada va a causar que el occidente envía tropas a suelo de ucrania para ayudar a las fuerzas armadas del presidente volodymyr selensky quiero hacer un paréntesis hasta ahora el presidente volodymyr selensky se ha expresado como si estuviera bien molesto porque el occidente no ha reaccionado como él desea por la presencia de tropas de corea del norte dentro del ejército ruso recordemos que les mencioné en las noticias anteriores que eeuu no le está dando pese a la presencia de los norcoreanos la autoridad para utilizar armamento de eeuu contra blancos dentro de territorio ruso número 3 lukashenko indicó que usará sus armas atómicas para proteger a rusia si es atacada número 4 de la misma forma dijo que cualquier ataque contra la república de velaros causará un contraataque nuclear primero tenemos que saber que cuando bielorrusia era parte de la unión soviética era sede de varios misiles nucleares donde al igual que ucrania devolvió esos misiles nucleares a rusia en aquel entonces se alega que bielorrusia tenía lanzadores portátiles de misiles intercontinentales con un inventario de 81 misiles ss-25 y un número no determinado de cabezas nucleares que serían instaladas en estos misiles ss-25 con un alcance de 6 mil 800 millas volando a mac 20 o sea que en aquel entonces bielorrusia tenía la capacidad cuando era parte de la unión soviética de impactar blancos en eeuu no fue hasta verano del año 2023 que putin comenzó a transferir armamento nuclear a bielorrusia donde tenemos que recordar que lukashenko se pasó solicitando dicho armamento por el temor de que su país fuera invadido por el occidente en venganza a la operación militar especial de putin en ucrania el alegado armamento que tiene bielorrusia en estos momentos es un número no especificado de cabezas nucleares que pueden ser lanzadas desde los misiles tácticos nucleares iskander raya m con un alcance de más o menos 300 millas más un número no especificado de bombas atómicas de gravedad que pueden ser llevados a sus blancos a 500 millas en aviones sukhoi 25 o mil millas en viajes suicidas sin regreso cuando hablamos de bombas de gravedad estamos hablando de esas bombas que se sueltan de un avión como ocurrió en hiroshima y nagasaki según las agencias de inteligencia o la información que hay disponible del mundo de los rumores bielorrusia puede tener poco más de 100 cabezas nucleares bajo la custodia de soldados de rusia en una base al noroeste del país cercana a la frontera con lituania y no custodiadas por soldados de bielorrusia así que el control completo de este armamento nuclear lo tiene vladimir putin el presidente vladimir putin localizó armamento en bielorrusia de la misma forma que eeuu localizó bombas de gravedad en turquía en alemania en italia en los países bajos y en bélgica donde alegadamente se almacenan más de 400 cabezas nucleares desde el primer momento que lukashenko comenzó a recibir armamento nuclear de rusia se ha comportado y se ha expresado como si dicho armamento fuera de bielorrusia y como si él tuviera el completo control de estas armas nucleares donde ha amenazado a sus países vecinos como polonia y al occidente lukashenko mencionó que el gran error de rusia o en este caso de putin fue no continuar con la invasión de ucrania cuando conquistó a crimea porque en ese momento ucrania no tenía ejército estoy seguro que esta aseveración tampoco le habrá gustado a putin número 5 en lo que se conoce como la segunda conferencia de seguridad de eurasia que se llevó a cabo en la capital de bielorrusia minsk el señor lukashenko en su mensaje solicitó que los estados unidos removiera todas las cabezas nucleares de la zona de eurasia para los que no están familiarizados con lo que es eurasia este término incluye todos los países europeos y todos los países de asia o sea que eurasia son todos los países desde el océano atlántico hasta el océano pacífico número 6 lukashenko dijo que las tropas de bielorrusia nunca van a batallar contra las fuerzas armadas de ucrania y que él no tiene nada que ver con esa guerra y es una guerra que él no aprueba pese a que permitió el uso de bielorrusia para atacar ucrania por su frontera sur en febrero del año 2022 y mantiene tropas rusas y armamento ruso en su país más permite que se utilice su espacio aéreo para atacar ucrania y es la sede de por lo menos un campamento de los mercenarios de wagner group yo creo que putin habrá interpretado la frase de que tropas de bielorrusia nunca van a batallar contra las fuerzas armadas de ucrania como una falta de lealtad hacia rusia número 7 pese a que entendemos que hay una magnífica relación entre bielorrusia y moscú y que hay una amistad entre putin y lukashenko durante estos días se expresó diciendo de que habría un estado de guerra entre bielorrusia y rusia si rusia intenta anexar a bielorrusia convirtiendo a bielorrusia en una provincia de rusia donde bielorrusia volvería a ser lo que fue cuando era propiedad de la unión soviética estas palabras surgen aparentemente porque salió a la luz pública un plan que contempla la anexión de bielorrusia por rusia para el año 2030 los documentos que describen este plan originalmente salieron a la luz pública en el año 20 21 antes de la invasión a ucrania y los que han visto los documentos alegan que son genuinos no fue hasta hace unos pocos días que en una entrevista confrontaron a lukashenko con el contenido de esos documentos cuando se produjo su reacción mencionando que eso causaría una guerra pero todos sabemos que la política de putin y del kremlin más del parlamento ruso es que todo lo que fue de rusia y de la unión soviética tiene que volver a ser de rusia durante la entrevista el señor lukashenko afirmó que las relaciones amigables como socios entre rusia y bielorrusia pueden continuar indefinidamente pero tenemos que entender que el señor lukashenko no es eterno y la única manera de garantizar el control absoluto de rusia sobre bielorrusia es mediante una anexión y una completa crucificación recordemos que devgeny prigochin líder de los mercenarios de van el club y conocido como el chef personal de putin y amigo cercano de putin murió en extrañas circunstancias donde hasta ahora lo que se ha dicho por parte del gobierno de rusia es que de forma accidental se activaron y explotaron unas granadas que estaban a bordo del avión así que para terminar lo que podemos decir es que lo que está ocurriendo en estos momentos en el país de georgia y en el país de ucrania puede estar en el futuro de bielorrusia sobre el comentario de lukashenko referente a que soldados de la otan o del occidente van a estar batallando en ucrania por el mero hecho de que están presentes soldados de corea del norte en dicho conflicto voy a decir lo siguiente número uno el nuevo secretario general de la otan llamado mark ruth ex primer ministro de los países bajos es simplemente un administrador de una organización de defensa y no de ataque que se ha limitado en este conflicto ofrecer entrenamiento y asesoría al gobierno de ucrania que son tareas que se puede ejercer sin romper la carta existencial de la otan número dos el señor ruth no sabe un pepino angolo de guerra y parece que se cree que la posición de secretario general de la otan le da el poder de primer ministro sobre otras naciones europeas de hecho si usted lee su biografía él quería ser un pianista famoso y graduándose con un grado de artes pero las fichas de la vida y las oportunidades lo llevaron a ser el primer ministro de los países bajos el que sabe de guerra el que sabe guerrear en la otan es el comandante supremo de nombre general christopher g caboli de las fuerzas armadas de los eeuu número 3 en lo que compete ahora al señor ruth junto con el general caboli es identificar cuál es la amenaza que presenta corea del norte para los países miembros de la otan y qué medidas tiene que tomarlo tan para enfrentarse a esas amenazas debido a que ya están en conocimiento de que si rusia ataca a los países de la otan entre los soldados rusos pueden haber soldados de corea del norte y corea del norte podría a su vez ser una amenaza para los intereses de los países de la otan en asia oriental número 4 la decisión de enviar soldados a batallar en suelo de ucrania en estos momentos le corresponde a cada país de forma independiente porque europa no tiene un ejército para atacar o combatir en suelo extranjero de países que no pertenecen a la otan en resumen el nuevo secretario de la otan no tiene la autoridad para enviar soldados de un país miembro de la otan a batallar en ucrania de la misma manera que está pasando en el mar rojo y de la misma manera que pasó en irak los países europeos incluyendo estados unidos pueden crear una coalición una alianza que no debemos confundir con la otan recordemos que yo les indique a ustedes hace unos meses atrás de que la unión europea estaba considerando tener otro ejército aparte para estos menesteres este otro ejército sería para batallar en escenarios ofensivos y no de defensa así que recuerden siempre que la otan es una organización de defensa los cascos azules son una organización para supervisar un tratado o un acuerdo de paz e informar sus hallazgos donde sus armas solamente son para defensa propia todavía hay personas muy inteligentes que no quieren aceptar lo que acabo de decir y hay otras personas como benjamín etan yahoo y volodymyr selensky que quieren que la otan y que los cascos azules combatan sus guerras o sea por ejemplo benjamín etan yahoo quiere que los cascos azules combatan contra hezbollah y contra jamás y volodymyr selensky quiere que la otan combata contra rusia en el caso de ucrania tenemos que mencionar que el nuevo secretario general de la otan respalda que ucrania ataque blancos militares profundo dentro de rusia y que va a presionar al occidente para que permita que ucrania pueda atacar el interior de rusia donde tenemos que entender que el occidente no se opone que ucrania ataque blancos dentro de rusia siempre y cuando sea con sus propias armas o sea que tiene el derecho a la autodefensa con sus propias armas la autorización actual de los eeuu es que puede atacar suelo ruso en la frontera con rusia en la zona de la provincia de yarkov o sea que ucrania no se puede poner creativo y utilizar los misiles atacantes para bombardear el kremlin en moscú aquí la posición del nuevo secretario general de la otan es que ucrania tiene el derecho a defenderse con todas las armas que le provee el occidente olvidando por completo que rusia tiene el inventario de armamento nuclear más grande del planeta y que ningún país incluyendo rusia quiere una nueva guerra mundial en europa a mi entender el nuevo secretario general de la otan no entiende que rusia puede borrar a toda europa del mapa y que hay que ser bien cauteloso con las autorizaciones que se le da a ucrania para utilizar el armamento que se le provee donde tenemos que poner en duda el raciocinio de ucrania que como hemos visto la decisión de invadir a kursk sacrificando a donbass es muy cuestionable y ya llegamos al final de esta charla gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los super sanks si no está suscrito lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones recomiende este canal y comparta nuestros vídeos me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso hasta mañana no 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 no